hola que tal saludos saludos para todos vamos a ver esto rápido vean les voy a mostrar esta información que que me puso y ve un lo que le llaman un vídeo short es un libro de 1922 no silvery 1942 out of philly and then a couple of times behind it that looks fairly old yep 1952 out of philly as well roll number seven and we've got a 1946 oh nice 1946 out of san francisco and that's not too bad three from the 40s one for the 50s and then i didn't film it but i found a dime so thanks for watching don't forget click that like button and subscribe esa es la información que que tiene esta persona no eso no es un trabajo al que pues a mí me gustaría hacer o continuar a hacer el mismo el mismo trabajo no es no es para criticar simplemente es para que vean que existen otros tipos de cacerías y y son bien vistas son bien vistas vean rápido les voy a mostrar vean ahí está la fecha octubre 6 se vendió octubre 6 errores errores le puse ahí vean aquí euro coins en ebay lo que se vendió vamos a ver rapidito y les quiero más que nada mostrar vean esto el extra b la 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 letra b que se encuentra en esta parte de aquí la b de b y la extra b de víctor 69 70 dólares no sé si las estén buscando les he comentado que eso es lo que buscamos de vean esto es un plancha type 2 son cosas que no vamos a encontrar hay muchas cosas que no vamos a encontrar en el cambio sin embargo ese me identifico con esta persona que hizo este vídeo donde solamente encontró él solamente encontró las monedas viejas creo quizás eso es lo que se dedica a buscar y hacia un lado las pequeñeces no pero ahorita vamos a vamos a ver porque aquí no le puse exclusivo para un una sola cosa le puse en generar lo que ponen en ebay como error coins aquí entre a esta y pues la verdad no le vi nada sólo lo vendió en un dólar pero es una moneda de 25 centavos dobling de dobling de la persona la vendió en 4 63 vean 4 dólares 63 centavos es una moneda que tiene machín dobling quizás pero no no tiene repunte en el mar y no lo clasificó como repunte en mil mar que vean no no estuvo mal él lo único que dijo es doble y es es doble porque si se ve la de doble si se ve la de doble vean este este 1969 de no es y 1969 de no es y no es y no es y 74 monedas de mil novecientos cincuenta y nueve a dos mil veintitrés min errors cincuenta dólares por setenta y cuatro centavos que que coleccionó imagínense cincuenta dólares por setenta y cuatro centavos les digo que el trabajo es identificar y hacer las cosas y venderlas hay gente que que no sabe ni qué colecciona y luego y lo compra estuve haciendo de mi tarea estuve revisando ventas de billetes les voy a mostrar en otro vídeo lo de los billetes error coin no la he visto no sé qué que sea esta dos veinticinco pero vean acá dice daybreak adverse daybreak pero es solamente un daybreak lo que quizás esto de aquí no si aquí es quizás esto que está aquí abajo es lo que vendió por dos veinticinco el daybreak que está bajo él pues esta parte de aquí del busto yo lo sé los he encontrado imagínense dos veinticinco la moneda está en muy buenas condiciones la foto está bueno buena buena como les digo aquí el trabajo es tomar fotografías error coin una moneda de plata medio dólar súper súper maltratada y les voy a decir ahorita les voy a mostrar este vean este vendió este de mil novecientos setenta y siete las monedas de un centavo se ven muy gruesas y eso fue lo que por la cual lo vendió vean veinte dólares lo vendió casi thick planche claro es una moneda que se ve más gruesa que todas pero pesan lo mismo vean estas pues no las vamos a encontrar estas son monedas que están supuestamente a no salir de la casa de la moneda y están ahí están ahí se ven manchadas circuladas no sé cómo es que llegan a mancharse pero no esas monedas nunca las vamos a encontrar ni en el cambio ni en los rollitos vean vean esta diecisiete dólares esto si está ausente se ve un poco más limpia y se ve que la limpiaron ese ve que la limpiaron vean esta 1983 esta se vendió ayer 1983 le pone la flecha aquí la i y la n se están tocando todas las monedas tienen eso por por ya sea por deterioración del dado o porque se golpearon pero yo la mayor parte de esas monedas todas tienen la ing tocándose y la y dice que en un cut los cut solamente se dan en la orilla no sé yo si de verdad tenga un cada aunque lo dudo y la pe rellenita todas esas pe son muy chiquititas y están rellenitas aquí entré a verla esta porque decía que me dicen de cooper el cupen cooper un rim quizás es una moneda plateada muy difícil pues ver si es o no es una moneda plateada ausente si es una moneda ausente vean este vendió 2 vean el spike head vean la spike head son los que tienen los pequeños day breaks en la cabeza vean 425 entonces yo la verdad no tengo el tiempo vengo vengo a mostrarles vengo a enseñarles que encontramos en las cacerías y vean todo lo que la gente pone a la venta doble oreja no sé si la verdad sea doble oreja acuérdense que yo he encontrado monedas con golpes que parecen doble oreja y pues no lo son la verdad no lo son india jet un india jet centavo pero bueno vean este absente no lo vamos a encontrar este sí es un doble day vean este del 2014 besos barry que vean tuvo el tuvo la dicha de pedir 20 dólares y se lo hago y solamente eso fue un bit vean 2014 este sí es un doble day esto sí lo corroboramos es un doble day muy bonito 20 dólares pidió 1.50 del envío y se lo ganó bien ganado bien ganado reponches mismark vean rpm 006 y ahí está la foto muy bueno 10 50 una moneda vieja error coins la verdad no sé que tenga eso doble day si es cierto vean esto es otro tipo de doble day 2023 no l tiene tiene este se ve muy gruesa parece que si tiene doble day habría que entrar a las páginas para ver cuál es el número porque aquí vean esto aquí está este sí está poniendo que doble day es vean w d d d o 003 así que muy buena por ese ese vendedor of center esta no es una moneda of center es una moneda me salen pero pidió 10 dólares casi vean 7 y 4 11 11 dólares por una moneda les digo si ustedes no ponen sus monedas a la venta es porque no quieren ver este tiene un centavo una de 25 centavos y un una de 5 25 porque esta jovita aida de chips no hay doble dos dólares por las tres monedas salió perdiendo pero bueno 2022 esto no es doble day esto es machín doble 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 y rpm full band quien sabe la verdad que los que lo compraron no saben no tienen conocimiento porque un verdadero coleccionista de doble doble do sabe que esto no es doble doble solamente es machín doble muchas monedas vean 1972 cent error coin quien sabe cuál sea el error 1918 ese bueno un centavo viejo vean filet y min mark la de rellenita la vendió por 6 dólares vean sólo porque la de esta rellenita casi la mayor parte de esas de están rellenitas ya que está una de las mías que yo siempre encuentro habían 325 pidió 7 7 este 7 ofertas por ahí 7 se lo estuvieron peleando o entre dos personas se la estuvieron peleando 325 no está mal vean esta certificada ms 64 misalign ms 64 misalign certificada la vendió en casi 40 dólares de esto está esta marca que está aquí run table son vendedores que están certificados por ebay y le ponen esa 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 parte y más vean ahí hay más 4 dólares el 8 y el 9 están incompletos ya tiene un poquito de grasa o ajuste de dado vean este 35 esta moneda vean blue rechizo un vídeo de esta moneda vean 2015 saben lo que es eso porque yo la vi él la hice la hice grande para verla es nada más y nada menos que un rayón un rayón profundo está lloviendo y vi otra vean esta es otra de las de los dos mil 23 centavos que yo estoy tratando vean ahí está hay que tener cuidado porque las están las están marcando a propósito entonces yo vi esta esta foto yo vi el vídeo de blue rich vamos esta es la última vamos a entrar aquí ven ahí está mi ipad se ve sucia de la pantalla obvian esta es la del 2021 que buscamos vean lo que está pidiendo esta persona 200 dólares esperen otra vez la regué aquí si vean está pidiendo estas son las que les digo vean este pide 10 dólares es un daybreak moneda nueva guau aunque vean esto 2021 bien esto es la que yo estoy buscando y espero algún día encontrarla aquí está vean vámonos a la foto rápido para mostrarles y decirles por qué esto es un aquí empieza vean cómo se ve la profundidad en esta parte de aquí entonces esto es un rayón esto es un rayón y vamos a hoy ya no se quiere hacer aquí está aquí está en esta parte de aquí se ve como vean vean esta parte de aquí cómo sale el metal entonces la persona que la compró una persona pues sin experiencia por eso eso es lo que yo vengo a tratar de decirles cuando ustedes me mandan sus fotos por correo o le pegué a mi lámpara pues ustedes mandan las fotos yo las veo y trato de identificar lo mejor posible y ahí está la prueba de que vean estos son los rollos de del cliente de que son solamente monedas de cobre no sé si los que han visto mi contenido y vean las monedas se ven en buenas condiciones seguimos seguimos deduciendo se quedó mi dedo atorado seguimos deduciendo que estas monedas qué pasa con estas monedas son de las que venden por por libras por libras y así es vean vamos a separarlas rápido con esto vamos a terminar la cacería de hoy vamos a ver si nos da tiempo de abrir otro rollito si no pues vamos a ver qué es lo que hay vean moneda de cobre moneda de cobre vamos a ver hay unas cuantas la mayor parte de vean esta de 1972 aquí se buscan double dice en estas en en esta parte de aquí de inga witcher si bueno no se le ve nada vámonos vean una moneda brillosa 1983 84 vean está toda mugrosa 78 moneda de cobre del 60 otra del 84 son las monedas que les digo que son ahí ya salían los pelos del gato 1985 fechas clave en 1968 de van esta 1968 de entonces ahí hay vean esto es lo que la persona está vendió quizás como si plancha porque ahí se ve inga witcher 1973 de 1980 brillosa pero sólo es de cobre así que niéguenme niéguenme que estoy incorrecto estuve viendo la subasta de los billetes hay un billete me llamó mucho la atención un billete billete estrella de san francisco vean esta del 76 con esta bonita muchos tienen esta está un poquito mal alineada véanle ahí el rim tiene como doble rim algo parecido a la que estaba ahí en la venta vean 1966 vean cuántas llevamos de cobre otra de cobre vean brillosita 78 69 de aquí está se ve en buenas condiciones vamos a revisarla a ver si tiene de flor en roof no no es si es lo que la otra persona la está vendiendo ahí está la fg y vamos a ver si tiene florín no ahí ya está está muy bien la lit la línea que la sostiene también acá está la línea que la sostiene así que no es un florín ruff 1977 1979 parecen monedas limpiadas así que no esperen no esperen o 1988 guau vean todas tienen esto está como como doblada está ahora está dañada verla ahorita la vamos a observar alguien la la golpeó no es un error vamos a esto esto muchos las las muchas no vamos a decir no muchos pero sí muchos muchos en en etsy esa página también que que venden este tipo de monedas como errores y no no son errores así que por eso por eso me detengo a querer cambiar la la información porque esto es lo que hay que tratar de de después demostrarles lo que verdaderamente se encuentra vean este rollito tiene más valor por todas todas las monedas de cobre que tiene 1965 con esto se llena medio medio este o no no medio álbum como un cuarto de álbum porque vean 1961 de 1976 y se pueden buscar algunas que tengan que estén mis online vean ahí está una entrando una notificación de ebay puse varios billetes no a la venta puse varios billetes en observación para para ver cómo terminaban porque vi un billete con estrella que decía que solamente se imprimieron 80 mil y dije no puede ser billete del 2013 de san francisco que se hayan imprimido 80 mil solamente y dije yo también tengo billetes con estrella del 2 del 2013 de san francisco y los busqué encontré uno encontré uno vean esta la identifico es moneda de los 60 88 otra del 88 68 vean ahí está 75 80 de 81 81 otra vean 81 brillosa pero no es brillosa sin circular solamente tiene como su brillo original 64 y 81 vean vean la cantidad de monedas que salieron de cobre 2 4 6 2 4 6 7 8 9 9 monedas de de las normales esta se ve como como dobladas no sé si se las pueda mostrar se ve como como este golpeadas se siente o se ve pero si ven ahí está marcas del golpe 1974 y es nada más y nada menos que un golpe no es no es problema de laminación es una moneda dañada una moneda golpeada porque está este doblada como la podría yo mostrar bueno aquí quizás se vea así que personas que no tienen el conocimiento ponen esta moneda en ebay como una moneda con error se ve como ondulada se ve ondulada muy difícil mostrárselos pero está ondulada la moneda y acá se ve medio gordita una moneda dañada monedas del 88 que hay que buscar a nuestras del 84 pensé que era del 88 o hay que buscar la doble oreja vamos a revisar doble oreja no tiene doble oreja la del 88 hay que buscar en la fg la fg bonita y no esa es la fg donde la g parece una se creó ya es la fg estirada y bueno ya saben hay que buscarles dai chips otra del 84 donde se busca doble oreja no la tiene no ven 1990 vean aquí tiene material extra no creo que sea un cat eso está muy pequeñito no se le ve mucho así que estoy preparando la siguiente información para aquí estas monedas de 91 algunas salen misa line esta está muy bien y no tiene nada no tiene nada aquí es el am abierto ahí está 83 un poco un poco dañadas un poco maltratadas pero no no son de cobre estas monedas mil novecientos ochenta y cinco ochenta y tres ochenta y cinco wow está muy fea ochenta y cuatro no tiene doble oreja y otra del ochenta y cuatro y no tiene doble oreja son fechas claves son fechas claves está un poco mal alineada la moneda ya está un poco misa line pero están muy sucias están muy sucias me gusta encontrarlas que se vean en buenas condiciones con brillo original que se le aprecie eso eso de así que vean ya son 20 minutos la finalidad de hoy era mostrarles porque estuve les digo revisando ebay y vean lo que la gente pone a la venta así que ustedes pueden hacer lo mismo solamente tienen que abrir su cuenta de ebay registrarse poner su cuenta del banco vean cuentas monedas de cobre y ponerse a vender ya saben utilicen las lo que son los encabezados los mismos títulos de las personas y con eso con eso pueden pueden salir salir adelante esto es algo fácil y difícil a la vez acuérdense las fotos es la prioridad es lo que hay que concentrarse les voy a mostrar después lo de los billetes porque de verdad que los billetes los están vendiendo como pan caliente y especialmente ese vayan a ebay si no yo les voy a mostrar ahora que termine la subasta les voy a mostrar el billete de san francisco con estrella del 2013 que si que si dice la página de my currency collection que solamente se imprimieron 80 mil vamos a ver en cuanto termina y revisen sus billetes que de san francisco de la letra l de un dólar de 2013 los que tienen billetes con estrella revisenlos revisenlos quizás tienen una una buena cantidad no una fortuna acuérdense que aquí no hablamos de miles fortunas y todo eso revisenlo quizás tengan un par de de 10 es ahí un un 20 o 30 dólares de ganancia vamos a ver en qué termina esta subasta ya viene el inicio inicio de fin de semana no me voy a equivocar esta vez porque la vez pasada les dije feliz inicio de semana y no comienza el lunes no se trabaja pero aquí vamos a estar con ustedes así que nos vemos el domingo con la cacería de dólares gracias a todos y 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 a